La Consentida Porque todo consigue mi vida con tus porfillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida, amor de amores Que todito te doy, mi vida, pa' que no llores Eres la consentida, mi vida, amor de amores Pa' que no llores y yo te lo digo Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día Eres la consentida, amor de amores Que todito te doy, mi vida, pa' que no llores Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con tus porfillas Porque todo consigue mi vida con tus porfillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida, de noche y día Y después mi pasión, mi vida, de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida, amor de amores Que todito te doy, mi vida, pa' que no llores Eres la consentida, mi vida, amor de amores Pa' que no llores y yo te lo digo Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día Añadirme, 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 añadirme ¡Añadirme!